Debido a los cambios en la sociedad respecto a las ideologías, actualmente las personas se ven más libres de hacer lo que deseen con su cuerpo y su aspecto físico. Es en esta área donde la medicina estética entra a jugar un papel muy importante. Cuando se habla de medicina estética se refiere a la belleza o a la mejora del físico. En otras palabras, consiste en un conjunto de técnicas que permiten mejorar la apariencia. A través del curso de auxiliar de medicina estética adquirirás las competencias profesionales necesarias para profundizar en el ámbito de este perfil, pudiendo realizar múltiples tratamientos gracias a los conocimientos de las técnicas y de la aparatología a emplear, siendo además capaz de asistir al médico en los de mayor complejidad. Esta formación está dirigida a todos aquellos profesionales del ámbito sanitario, así como a todas aquellas personas interesadas en ampliar o actualizar sus conocimientos como auxiliar de medicina estética. Este programa te ofrece los conocimientos adecuados para capacitarte a la hora de asistir al médico especialista en el centro estético. Para ello aprenderás las bases anatómicas de la medicina estética y reconocerás los diversos equipos a emplear. También estudiarás los diferentes protocolos a seguir en un tratamiento y profundizarás en materia de farmacología. Asimismo, serás capaz de describir las diversas técnicas a realizar y fijar las pautas de atención al paciente. Al finalizar, podrás desarrollar tu actividad profesional como técnico ofreciendo apoyo y asistencia al especialista en centros de salud y belleza dedicados a la medicina estética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!